Por los fuertes de la Navidad, ya un paso de despedir este año con villancicos. ¿Qué te parece? ¿Dónde vas, Rafaela? ¿Dónde vas? ¿Dónde marchas? Ahí está, muy Rebeca. Voy a recoger los papeles porque me dicen en realización que si no salen cuando canta la de la camorra y este chico tan atractivo que tenéis ahí sentado. ¿Qué tal se te dan los villancicos, Rafaela? Muy bien. ¿Tú os quedas a bailar? Ande, 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 la Mari Morena, ande, 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 que la noche es buena. ¡Feliz noche! ¡Feliz noche! ¡Feliz noche! ¡Hasta el viernes! ¡Feliz noche! ¡Feliz noche! ¡Feliz noche! ¡Feliz noche! Gracias. Y en la noche de la noche buena los campanilleros por la madruga me despiertan con sus campanillas y con sus guitarras me hacen llorar y empiezo a cantar. Y al cantarle to' los pajarillos saltan de la rama y se echan a volar. ¡Olé! ¡Esto para Triana! Pero mira cómo beben los peces en el río, pero mira cómo beben por ver a Dios nacido. Beben y beben y vuelven a beber los peces en el río por ver a Dios nacer. Vamos despierta María, que está llorando el tuneño. ¡Vamos! ¡Vamos! Y en el portalín de piedra estaba María y José, estaba María llorando, estaba nervioso José. Y en el portalín de piedra estaba María y José, estaba María llorando, estaba nervioso José. ¡Olé! Pero mira cómo beben los peces en el río, pero mira cómo beben por ver a Dios nacido. Beben y beben y vuelven a beber los peces en el río por ver a Dios nacer. La Virgen está alabando y tembiendo en el romero. Los pajarillos cantando y el romero floreciendo todos. Pero mira cómo beben los peces en el río. Pero mira cómo beben por ver a Dios nacido. Beben y beben y vuelven a beber los peces en el río por ver a Dios nacer. ¡Se acabó! ¡Gracias! 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 ¡Gracias!